Mujer, ¿cómo estás? Hola, Isabel, hoy es sábado. ¿Por la mañana? Pues nada, has dado para saludar, para que platiquemos y para mandarte muchos saludos. Despierta, mi bien, despierta, mira, ella amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ay, pues muchas gracias. ¿Qué van a desayunarse o qué se van a hacer? Tengo llegando hoy de Oaxaca y ya me quedo aquí, instalada en el Distrito Federal. ¿No estás por ahí? Oye, no encuentro la comida de los gatos, ¿dónde la guardaste? Me acuerdo que me dijiste que hoy llegabas y precisamente hoy hago mi examen. La titulación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a las 6 de la tarde en el Salón 113. Pedro, habla tu mamá. Recibí tu recado, bueno, tu llamada. A ver si puedes venir por tus invitaciones que tienes aquí. Hola, ¿cómo se va? Fue la onda de que te vas y no sé si ya estás al otro lado o qué onda. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Muy nerviosas? Un poquito, sí. Un poquito, un poquito. Un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. Yo me acuerdo muy bien de ti. Fue aquí en el aeropuerto de Pazón. Quería saludarte. Te quiero agradecer mucho que siempre estés cerca de mí y que creas en mí y que me invites a trabajar contigo. Te quiero mucho con ti. Ya no te hablé yo porque no sabes qué días tuve y sigo teniendo. Te acabas de hablar hace rato para decirte que había temprado aquí muy fuerte. Cuando llegues llámame para saber si tempró en México o no. Conocí ayer a alguien en la siesta y creo que estoy enamorado. Háblame para que te platicas. Cuando llegues por favor háblame. Quiero pedirte posada. Sábado no hay media de la noche. Lo que pasa es que porque estoy haciendo analicia. Y quería ver si te ibas a lanzar. Echemos una chela y platiquemos. Hola Gibran, un poco borracho. Pero pues queríamos invitarte a echar un trago a casa de la güera. A ver si quieres venir. A ver si quieres venir. Mi amor, murió tu abuelita, yo llego hoy a México como a las 11 de la noche y me tendré que ir como a las 4 de la mañana. Mi amor, murió tu abuelita, yo llego hoy a México como a las 11 de la noche y me tendré que ir como a las 11 de la noche y me tendré que ir como a las 11 de la noche. A mi vecino, a tomar unas chelas. Segunda llamada, segunda, como no nos vimos esta semana, a ver si la próxima semana sí nos vemos, ¿no? Habla la mamá de Pedro. ¿Por qué no se ha hablado, Pedro? Hola, miren los aplausos. Son por tu cumpleaños. Bueno, oye nena, ya es domingo, ya nació el bebé de mi hermana. Son por tu cumpleaños. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Gracias por ver el video.